Hoy inicia el juicio oral contra tres imputados por el feminicidio de Abril Pérez Sagaón cometido en noviembre del 2019 en la Ciudad de México. Arturo Sierra nos tiene el informe completo. Arturo, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal, Ana Lucía? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente está a punto de iniciar esta audiencia de inicio de juicio oral contra tres personas, especialmente para dos hombres identificados como Alejandro Neri y Juan N. Juan Balta, apodado Juan Balta. Ana Lucía, te platico que según la teoría del caso de la Fiscalía de Justicia Capitalina estos dos hombres habrían estado presos en el reclusorio Unión Oriente y ahí conocieron a Juan Carlos García, el exesposo de Abril. En ese lugar se habrían puesto de acuerdo para planear el crimen de la mujer que como tú ya lo informabas fue asesinada el 25 de noviembre de 2019 cuando se trasladó a la Ciudad de México para participar en una audiencia y fue asesinada en el circuito interior. Pues hoy inicia este juicio contra ellos dos, además de una mujer identificada como Graciela N. Como tú sabes, Ana Lucía, ya hay dos personas que fueron sentenciadas por este feminicidio, dos hombres que aceptaron participar directamente en el crimen de esta mujer quien según la Fiscalía Capitalina pues fue mandada a asesinar por su exesposo Juan Carlos García que continúa prófugo de la justicia. Ana Lucía, nosotros vamos a seguir pendientes de lo que ocurre en esta audiencia que acaba de iniciar aquí en los juzgados del Reclusorio Oriente.